Y era Nimbual Anomaly, continuamos con las aventurillas de Sir, Ortiz, Darlaeck y toda la trupe ahí con los Trujiz, claro que sí. Bueno, disculpad, vamos a... es que... a ver, es que está la cosa tensa, ¿vale? Recordemos, ubiquémonos, sobre todo yo me tengo que ubicar porque aquí han muerto los Trujiz, pero veo que ya los hemos alzado. Tenemos a seis Trujiz, todos con placas y movidas, creo yo, ¿no? Están todos ready, ¿vale? Y nos estamos recuperando, ¿vale? De la movida, porque aquí había unos metalhorrors y no veas, ¿vale? Contextualizo, hace días que no juego porque, bueno, mucho curro, ¿vale? Final de curso, trabajo en una escuela para que no lo sepa, entonces tenemos una carga de trabajo descomunal y, bueno, también es fin de curso para mi hijo, pues ya sabe, típica fiesta fin de curso, no sé qué, movidas, ¿vale? He estado muy liado y encima es San Juan, el puente, aquí donde yo vivo, hemos estado unos días por ahí y se ha liado, se ha liado, gente. No he podido grabar ni de coña, aparte tengo la garganta jodidísima, así que iremos pausando, ya lo digo ahora, para beber agüita y meterme algún caramelito en la boquita, quizás. Bueno, después de esta contextualización, perdonad, porque se ha durado la serie unos días, ¿vale? Ha habido días sin capítulo, pero bueno, se hace lo que se puede y ya sabéis, yo no vivo de esto ni lo pretendo, ya sé de qué va el rollo y estoy muy bien como estoy y lo disfruto un huevo, ¿vale? Tenemos a Sos aquí que está haciendo una chaqueta antibalas, bueno, él va trabajando mientras nos recuperamos, ¿vale? Quiero recuperarme con todos e ir a activar un monolito, ¿no? Esto, ordenar la activación. Vamos a activar uno, a ver qué es lo que pasa, no, no, nada bueno, ya te lo digo yo. Recordemos también que hicimos un peinado por aquí, limpiamos todo y van apareciendo otra vez, ¿vale? Aparecen los noctols estos, aparecen los goretex estos y, bueno, lo curioso es que no rompen nada. Si hubiera un taladro yo creo que sí que lo habrían roto, pero como que los cables pasan un poquito de tema. Aquí había el fuego este que lo originamos nosotros por aquí arriba y lo va haciendo arder todo. Hay boquetes, fosas madrigueras que en cualquier momento pueden volver a salir. Hay como tres, cuatro y cinco, ¿no? Incluso no, hay cuatro, vale. Y vamos a darle velocidad, espérate, antes de nada, vamos a chequear un momentito. Estamos todos en el área uno y el área uno cubre lo que tiene que cubrir, ¿no? No cubre nada de fuerza ni nada, porque a veces aquí nos peleamos y tuvimos que cubrir otras zonas, pero está bien. Han abierto un boquete aquí, ¿eh? Han hecho un boquete por aquí. Pero bueno, la muralla va aguantando, va aguantando. Hay alguna torreta que otra, pero... Me decís también, ha habido comentarios, hazte una killbox. Ya lo dije, como es que me lo habéis dicho, bueno, si llevamos 50 o 60 capítulos, no sé cuánto, me lo habéis dicho, cada 10 capítulos alguien lo comenta, ¿vale? Así que lo vuelvo a decir yo que no es una cosa que me llame, tío, especialmente hacerlo, ¿vale? Ya sé que sería lo suyo y haces un camino y con puertas y me habéis dicho, mírate por internet, ya, ya, nos podríamos poner muy creativos. Estamos jugando a la máxima dificultad y vamos tirando para adelante, entonces me mola más jugar así, ¿vale? No sé, me gusta más. Llámame tonto, pero no sé, me llama más la atención jugar así. Me gusta más la de esto que hacer un cuadrado y mierdas raras, ¿vale? Que nos van a wipear de repente, seguramente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que no tenemos comida, cierto, es que estábamos investigando la hidroponía que nunca he utilizado en mi vida. No sé cómo va a funcionar, pues también. Que nos urge activar estas movidas porque estamos en la oscuridad y se acabó lo que se daba. Pues también, ¿qué hora es? Es que hay que activar dos, tío, para que pase la oscuridad, si no, es que nos vamos a morir de hambre. Esto no crece. No se muere, pero no crece. O sea, vamos a ir tirando de Spemican, ya es que no quedan verduritas. Voy a quitar todo esto suspendido. Vamos a tirar de comidas sencillas, ¿vale? Ni vegetarianas buenas, ni bebés, ni pollas, tío, en vinagre. Ni comidas de supervivencia. Comida sencilla, ¿vale? A partir de ahora vamos a intentar estirar esto lo máximo posible, pero no voy a poder, ¿eh? A ver, que tenemos bastante comida por aquí todavía, ¿eh? Pero claro, es que tampoco sé qué va a pasar después de activar. Vamos a activar esta movida, tío. Nada, lo suyo sería... Es que no sé qué hora es, a ver. Son las 11 de la noche. Vamos a dejar los animales del corral hambrientos. Bueno, esto será una matanza, ya te lo digo ahora, pero... Así sacamos carne, también te lo digo. Las cosas van así, gente. Las cosas van así. Inanición animal. Riesgo de Zipi, ¿no? Zipi, a ver, Zipi es que lo había dejado a Ortiz. O sea, se han divorciado. Y tienen inanición química, aunque hay porritos por aquí. Por ejemplo, a ver. Si vamos en su equipo, debería llevar un porrito encima. A lo mejor no quedan porritos. Sí, sí que quedan porritos. Fúmate un porro, anda. Fúmate un porro, que al menos, pues yo qué sé. Va a cambiar la cosa, ¿no? Bastante. Ya no hay inanición química. O se lo estaba fumando y se acaba de fumar dos. La butterfucker. Se han fumado dos porros, ¿no? Hambre de químicos. Me fascinan las drogas. Quiero experimentar mucho más fuertes. Te estás poniendo en un jardín... Te estás metiendo en un jardín, Zipi, que no veas tú. Si estás dando teta, hermana, tío. Mira, mira, mira. Todo drogado, ¿no? Está drogando al bebé. Está drogando a cuarta. Ah, está contenta a cuarta, ¿eh? Esos simbolitos supongo yo que representan la máxima felicidad. Aquí no hay medicina buena para nadie. No nos pasemos que, total, no aporta nada al bebé. Solo quita. No, pero son muy monos. Ya, ya, sí, sí. Increíblemente monos. Algo bonito. Si no, saldremos con los Trujis a reventar, ¿eh? A reventar bichos. Curiosamente estos no se mueren, ¿no? De Inanigione. No se mueren de Inanigione para nada. Podríamos cerrar el campo este. Esto no va a crecer. Necesita más luz. Ah, se van muriendo, ¿eh? Cuidado. Escaneando Plastiacero. Sí, eso... Eso sí que está... Eso sí que está bien. Vamos a comer Plastiacero, ¿eh? Oye, me estoy agobiando, tío. ¿Qué hora es? Las 8 de la mañana. Ya... Es el momento. Vamos a dejar que Sos haga sus cosas. Nicole y Sputer se están curando todavía. A tercera le metí a todos los... Con los Trujis, yo creo... Los Trujis nos los llevamos, ¿eh? Let's go. A ver, ¿hay algo aquí que te va a preocuparme? Dos monolitos, Sulban. Vale. Venga, Nicole, para afuera. Venga. Vamos a ver qué es lo que pasa. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor. Venga, denles, denles, denles. Hostia, de verdad, tío. Varnis va. Esto de meterse a melee, tío. Los que... Mira a Darklight. Vale, va. ¿Cómo se activa esto? Actívese. Venga. Varnis va, tandao, tandao, ¿eh? Cago en la puta. Es culpa mía, ya lo sé. Rimwall funciona así. Activo los dos a la vez. Quizás muy loco, ¿eh? Lo que estás diciendo, Sulban. Vamos a activar uno. Es que a lo mejor... Los habría podido activar del tirón y habría sido más... Más productivo. Pero yo que sé, hermanito de la caridad. Yo que me sé. Vamos a poner los trujis así... Por aquí, ¿vale? Simplemente... Llega Zippy. Madre mía, Zippy, tío. Tía. Zippy, tía. Vale, dar like ha terminado de activar la estructura del vacío. Una de dos. ¿Pasa algo? Paunean 30 criaturas, ¿no? Lo digo porque... Vamos a activar la otra, ¿eh? Venga, activa. ¡Ajá! Espera, sí, 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 sí. ¡Uy, uy, 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 uy! Espera, para, para, para. La activación de la estructura del vacío ha generado un pulso psíquico retorcido, atrayendo a las entidades cercanas. ¡Hostia! ¡Son los comevergas, gente! ¡Uy! ¡Lo, hermano! Más comever... ¡Uala, bro! Pero, pero, ¿qué es esta? ¡Es, es! ¡Hostias! Creo que alguien va a morir, ¿eh? Creo que va a morir. Hay que traer mecas, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué son? A ver. Cinco, ¿no? Irán a por nosotros. Dale, para, 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 para. Hostia, no me trae... Eh... Necesitamos robots. Los agricas, que están siendo realmente... Claro, pero queremos perder agricas, porque en el mismo momento que haya luz, necesitamos que estén ya... El trans... El construct... Sí... Hostia, es que no, claro. No quiero perder. Vamos a tirar los agricas, ¿eh? Siempre podemos meter a peña. Veniros para acá... No llegan, ni de puta coña llegan. Estos se nos tiran encima. Son cinco. Cinco trujis. Que se tiren a los trujis. Vienen del tirón. Nicole, estate... Y Zipi, estate super ready, porque les vas a meter verga al momento, ¿eh? Vamos a hacer... Foco... Ah, espera. Vengala. Uh, sí, hermano. Pero coincidíamos que... Vale, vale. Poneros para acá. Bueno, eso nos da tiempo. A ver, se comen lo primero que pillan, ¿vale? Vamos a meter a dar like aquí. Y... Hostia, molaría poder hacer grupos, ¿sabéis lo que os digo? Como en... Vamos a hacer focus. Vale, hemos matado a uno. Vamos a meterle albergas. Dar like. Tírate otra bengala. ¿Vale? Tírate otra bengala. No sé si funciona, ¿eh? Pero bueno. Vamos a meter los trujis heridos. Vamos a meter los trujis heridos. No funciona. Vale, el primero en comer ha sido este, por lo tanto, vamos a darle a este, ¿vale? Mira, hay uno que no come, ¿eh? Vale. ¿Otro menos? Voy a decir que ataquen disparando, porque es que si no... Nicole, métele a este, anda. Darla, ya se ha metido ahí. Sal de aquí, Darla, que me da más miedo que... que una pedra esto, ¿eh? Bien. Vale, vale. Se puede. Al haber tirado un par... Y el frenesí, que ni lo hemos usado, pero bueno. Los Doggy Doggy Sánchez funcionales full. Bien. Bien. Lo hemos tirado todo. Estos se están disipando. Había cinco, ¿eh? A ver. Aquí hay tres. ¿Dónde están? Cuidado. Hay que vigilar mucho con esta mierda, ¿eh? Vale. Lo hemos luchado. Qué flipas, hermano. Pero qué puto flipas, ¿eh? SOS, Bowman y Tercera. Tenéis que venir, ¿eh? Vale. Van a tanquear daño estos, ¿eh? Ya te lo digo yo. Veniros para acá y vosotros para acá. Barnisba, ¿cómo vas? Pues voy... Voy palmando. Barnisba, párate aquí ya que llevamos a dar like encima. Atender sin medicina. Va, que tampoco irá tanto. No me llores. Vamos a centrarnos aquí un momento. Vale. Iba a decir, esto debería caer sin problema. Se van a ir posicionando aquí, ¿de acuerdo? Afuera, ¿eh? O sea, afuera, adentro, ¿eh? No... ¿Qué rango tienen? Molaría verlo, pero bueno. Hay que ir con cuidado que ahí bajan un par de comevergas y ahí bajan tres, ¿eh? Buah, esto nos va a pillar... A ver, a ver, a ver un momento. Bajan tres ahí. Yo creo que... Estos los vamos a reservar un poquito, ¿eh? Vamos a dejar aquí, ¿vale? Es que es fácil que me despiste, hermano. Entonces... Que no se nos caen encima a la vez, tío. Son un huevo, ¿eh? Hay que meter fuego, yo creo. La puta madre, chaval. ¿Cómo estás tú? Voy tirando. Vale, una torreta. Habrá que tirar torretas, ¿eh? Habrá que tirar torretas. Vamos a meter los trujis aquí. Se van a tanquear los trujis. Lo ha habido y lo ha... Vale, hay que tirar de los melees sin miedo al fracaso. Vale, y sin miedo a... Trujis, métete pa' acá. Vale. Oye, ¿dónde está tu puto meca, hermano? Cargándose. La verdad, no renta, ¿eh? Que te cargues ahora mismo, hermano. Hay que vigilar porque... Guau. Está complicado, ¿eh, gente? ¡Sulban la killbox! ¡Cállate! ¡Cállate, anda! ¡Cállate! Vale. Cuidado porque estos a la que entran ya disparan. O sea, son putos rangos. Entonces... Voy a dejarme estos aquí, pero bien aquí, ¿vale? Para no... Claro, pero ¿cómo metemos fuego si vamos a tirarnos con los melees, tío? Vamos a esperar un momento, ¿eh? Vale. Ya hay que ir, ¿eh? Iremos repartiendo... Les meto el frenesí para que... Lleguen. Vamos a dar un poco de chance. Ya están tanqueando. ¡Hostia! Estos Trujiz se van a ir a la verga mala, pero vamos. Venga, Zipi y... Nicol. Lánzame... Más vergas por aquí a full. Estamos disparando todos, ¿eh? Vale, los hacemos... Eh... Retroceder. Eso, como mola, ¿eh? Se cagan. Se han visto ahí los Trujiz y dicen... ¡Vámonos! Vale. Avanzaremos, ¿eh? Dar like. Ineficaz. De puta madre, ¿eh? Dar like, avánzate. Para acá. Venga. Emboscada, gente. Hay que vigilar a estos, ¿eh? Vamos a acercarnos, que no quiero estar muy separados. Es que me da miedo esto y esto, como comprenderéis, ¿vale? Porque se vienen, ¿eh? Como huyen, ¿eh? Los putos. Qué buenarda, tío. O sea, qué buenarda por ellos. Porque nos va fatal a nosotros, ¿eh? Y ahora estos, si los pongo así... No, no. Tío, es una mierda, ¿eh? Mover el melee. Vamos a stunear todo esto. Vale. Vale. ¿Hay algún animal aquí? Sullivan, son llamas de mierda. Sí, 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 sí. I know. Lo puede hacer dos veces, ¿eh? ¿Podemos llamar más a la guerra aquí o qué? Unas llamadas de animal. Algunas llamas. Un algo. Dame algo. ¿Hay algún animal por aquí? Es que ahí vienen... Bueno, nos hemos de replegar, ¿eh? Hostia, esto es una puta movida. Es que es como el Age of Empires esto. Dar like aquí, vamos. Vamos a stunear aquí todo lo que se pueda, tío. Vale, para cubrir. Un jabalí molaría, ¿eh? Boom man. No sé cuál llama es nuestra, pero supongo que estará a tope esa llama, ¿no? ¿O qué? Vamos a avanzar, ¿eh? Venga. Uf, es un caos total esto, ¿eh? Ahí vienen los comeverga. Vamos a retirarnos un poquito. Hacia aquí. ¿Se ha muerto este? No, ¿no? Venga. Tenle aquí. Dar like. Avanzamos. Por ahí vienen tres por atrás, ¿vale? Vale, bien, Nicole. Veniros para acá. Ya estoy agrupando a gente para acá, ¿eh? Cuidado que... Ahí, eso es lo que quería. Que se coman una mierda de esas, tío. Os quiero a Bruce Springsteen total, ¿eh? ¿Quién queda vivo, tío? Es una locura, tío. Se ve como el puto culo. Vamos a reagruparnos aquí. Vamos a reagruparnos aquí. Mira, vamos a ponernos aquí para no recibir daño de los que disparan, ¿vale? ¿Quién queda? Este está disparando, vale. Mátenme a este, anda. Aquí se puede llamar algún animal. La llama esta creo que es pana, ¿eh? Vale, ahí vienen, ¿eh? Nicole, ¿por aquí? Vale, molaría tirarles una... Una bengala mientras... Mira, vamos a desplegar una torreta por acá. Que se tiene buen rango, ¿eh, gente? La piedra esta molesta un poco, no te voy a engañar. Vamos a desplegar torreta aquí. Dar like. Vengala para acá, Nicole. Apártate un poco. Vosotros tres aquí de cebo puro. Bueno, nos han stuneado un poquito, pero está bien. Los piñaos piñaos. Venga, un poco de focus. A ver. Cuidado que por ahí están comiendo animales, tío. Hostia, la llamada animal ha sido... Delirante, ¿eh? Aquí esto... Hay tres aquí, tío, hermano. Hay que venir para acá, ¿eh? Hostia, es que estos... El hit and run es... Es delirante, ¿eh? Venga, vámonos. Pedazo combate, hermanos. Vale. Denle a este. Trujicinco, espabila, coño. Cuidado, ¿eh? Vale. Vamos bien, creo yo, ¿eh? Cuidado que casi le metes una somanta de... De... De balas a... A ver. Aquí no llegamos, ¿no? Vale. Iros acercando un poco, por favor. Vale. Vaques y Brody. ¿Estás disparando? Oh, sí, sí. Métele, métele. ¿Veis? Esto hemos triunfado aquí con los jabalís y sus mierdas. Vaques, ¿puedes llamar algún... ¿Hay algún animalito más? Es que... Sí, sí, sí. Los estamos tirando a la puta picadora. Llámame a esto, anda. Que vamos entretiendo el personal por ahí. Dar like. Dale un poco de chance aquí al personal, que si no... Vale. A ver. ¿A quién le estamos haciendo focus, por favor? Aquí. Vosotros menos tú. También. Hay que ir espabilando, ¿eh? Este se va a comer a alguien. Vamos a darle con estos a este. Vale. Ahí está. Denle aquí. Vale. Pocos aquí al devorador este. Que se queden aquí ya, ¿eh? Así te lo digo. Vaques, vamos a juntarnos un pelín. A Zipi nos la van a destrozar, ¿eh? A Zipi. Vale. Ahí hemos... Esto hay que recoger cable. Vamos a tirar a estos para que dejen de hacerle focus a Zipi. Ahí están... Está bien, está bien. Con las llamas y... Hostia. Lo de la llamada animal está siendo delirante, ¿eh? Vale, los agricoides. Veniros para acá, anda, que... Bien, bien, bien. Con el fusil de tal. Iros para acá, anda. Atraedlos a los piñados, piñados. Es que si no, no salimos de esto, ¿eh? O replegamos al personal un poco o... Es que te van haciendo el hit and run. Vale, espérate, ¿eh? A ver, los devoradores. Han arrancado ya, ¿eh? Han arrancado, han arrancado. Entonces, vamos a poner agricas por aquí. Truji 4 ha muerto, ok. Truji 2 ha muerto, ok. Truji 3. Vale. ¿Cuántos Truji nos quedan? 3, ¿no? Si teníamos 3, pues nos quedan 3. Zipi, recoge cable, recoge cable. Ahí viene, ¿eh? Cuidado. Vamos a poner aquí. Zipi, vente para acá. Dar like. Préname al personal este un poco, mientras. Vale, jude las bengalas, hermano. Puta locura. Estos no están haciendo nada aquí, así que vamos a llevarlos para acá. Disparad a este, vosotros disparad a este. Nicole, vente para acá, anda. Vale. Voy a juntar los que disparan, ¿de acuerdo? Aquí. Y que dar like. Dar like no transporta. Atiende a Zipi, anda. Que haga algo por aquí. Un colono necesita rescate, Truji 5. Vale, vale. Estos 3. Pa' casa ya. Voy alejándome, porque ya no... ¿No hay ningún triángulo? Lo hemos ventilado todo, gente. Vale, todo pa' casa. Pa' la puta casa, hermanos. Zipi, ¿cómo has quedado? Sin peligrosos. ¡Uh, hermanos! Tío, y nos falta activar el otro. O sea, vaya puta oleada, chaval. ¡Uf! ¡Uf! Vale, a ver. Aquí tenemos a un Truji, ¿vale? Vakesh, que estás finito. Vale, Vakesh no transporta. Yukiko. Vale, espérate. Hay que meter área 1 esto. Estamos con las áreas. Curta el rollo que te cagas, tío. Voy a meter así un momento, ¿vale? Ya que esto está bastante clean. Bueno, por aquí hay mierdas de estas, pero bueno. Esperemos que... Bueno, pero bueno. Esperemos que no bajen, pero bueno. Entonces, Sir, por ejemplo, ¿vale? Que estás muy... No, Sir es médico. Échate para allá. La torreta la hemos metido, ya ves. A ver, Sir. Transportate a este. Aquí hay otro. Tendremos que permitirlo para que tal. No, Sir, no. Sir, vete que tendrás que curar a gente. Ortiz. Transportate a este. Darla y no va a ser. Yukiko. Transportate a este. Vale, nos los llevamos para tal. Y Brody, que realmente Brody, pues... Sirve para lo que sirve. Rescátate a Truji 5. Y había muerto uno más por aquí arriba, ¿no? ¿Era? Aquí está. Truji 2. Vale, Truji 2 te va a venir a salvar, pues... Paques. Nunca hará transporte. Bueno, pues, vamos, venga, va. Prioriza tal. Creo que ya estamos, ¿no? ¿O cómo va eso? Carne retorcida no hay mucha. Lo digo para alimentar los Trujis mientras... Mientras tal, estos deben dar bastante carne retorcida. ¿Y esto? Gricoide incapacitado. Vale, pues, Darlaik. Repáralo aquí mismo. Repáratelo ya. Los Trujis que estén vivos, pues que se coman un poquito de algo aquí. Vale. Hay otro Truji por aquí. El tumbado, pues, no se va a comer nada, pero tú cómete este. Cuidado que no bajen, que el puto juego es cabrón como él solo. Los tres Trujis nos los llevamos. Bueno, ha salido bastante bien, ¿no, gente? ¿O qué pensáis vosotros? ¿Sir, qué hace? Ah, se pilla cosas de por ahí, vale. Mira, 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 mira. ¿Creéis que puede...? Cago en la puta. Lo ha parado la... Vale. Ah, es que en verdad, tío... Los Goretex no aguantan mucho el tirón, ¿vale? Es como tercera. Se va a llevar cadáveres de aquí. Vamos a permitir estos. Me preocupa la comida, ¿eh? No te voy a engañar. Ahora hay que dejarlos que se relajen un poco. ¿Cómo vamos de bioferrita en casa? Lo digo porque... 100, vale. Con la bioferrita recargan las bengalas y lo del fuego y tal. Entonces, nos vamos a ir de aquí porque... Porque hay berenjenal, ¿vale? Hay berenjenal. Meteros para adentro. Y este área ya la borramos. Bueno. Bueno, solo con borrarla se irían, creo yo, pero... Pero los voy a hacer porque alguno estaba comiendo. No, no quiero que acabe de comer. Hay un Noctol por aquí. ¿Y estos qué? Venga, para adentro, coño. Como es tonto que poco comer, ¿eh? Para casa. ¿Ves? Se ponen a comer y sus movidas. Riesgo de colapso mayor. Ya, ya. Se va a ver unos calopsos aquí. Va a ser la risa eso. Bueno. Hostia, vaya puta movida, ¿eh? Yo quería activar el otro del tío. Y espérate, porque es que... Es que nos falta esto todavía, ¿vale? Pero bueno, en fin. En fin, será fin. Tenemos sueros de resurreccionar... Uno solo, ¿eh? Voy a ir... Resucitando a... Yukiko está cocinando, que me parece bien. Está ladrando. Usar suero de resurrección con... Este mismo, ¿qué más da? Bueno, en verdad, ¿qué más da? No. Ya, pero... Pero bueno, laboratorio de sueros, ¿cómo andas? Un par, va. Vale, nos relajamos. Y... Claro, ahora no tendremos lo de la llamada animal. Pero bueno, ahora sabemos de qué va el rollo. O sea, el rollo va de una oleada de bestias que se te va la puta pizza. Necesito un rescate. Está aquí. Lo que pasa que vamos a palmar comidita finamente. ¿Vamos a palmar comida? Pero bueno, mira, mira, mira. Esto se va muriendo y... Pues carne que te crío, ¿eh? ¿Vale? Cuando se acabe todo esto... Aquí, a ver, aquí hay comida, ¿vale? 600 de pemicán. Tal. Lo que pasa que vamos a pedecer de... De felicidad. Bueno, ya sabéis. De todas las... Horarios. Espera porque Trujiz 7 la acabamos de... De revivir. Claro. Entonces, luego, por otro lado, SOS. Vaya, justamente SOS nos han herido a SOS. A ver, en verdad ha estado bien, ¿vale? Porque han muerto... Trujiz. Hemos recibido poco daño. Barnish va. Ha sido una cagada. Luego Zipi, pues va a melee. Y lo de SOS, infección. Vale. Espérate un momento porque le vamos a dar medicina de esta, ¿vale? Para que se la atienda bien atendido, tío. ¿Quién lo va a hacer? Darla y lo va a hacer. No hay duda, ¿vale? Que la deje fina, ¿vale? Más que nada, veis, 100%. Más que nada porque si no la infección... Pues bueno, tarda más en... Así entiendo yo que pillamos la inmunidad más rápido, ¿no? De hecho, a Zipi también le podríamos... A Zipi ya... Zipi lo tiene todo free. Vale, pues solo tenemos a Zipi y Barnish va, ¿vale? SOS era... Debeía ser un hematoma o algo. ¡Uuuh! 34 minutitos, ¿eh? Todavía nos queda un poquito, pero... No sé si va a dar tiempo en este capítulo de volver a activar otro... Otro monolite. La inanición animal... Pues bueno, ahí están los Trujiz esperando al tema, ¿sabes? Ahí los Trujiz los podemos sacar a cazar. Ahora, cuando se acaben de curar... Nos ha ido muy bien, ¿eh? O las llamas y eso... Hemos mantenido aquí, mira... Las dos llamas y el cerdito este... Los hemos mantenido aquí... Pues muy a raya. Nos ha ido muy bien. Los Goretescos... Es una putada realmente, porque... Vas a melea por ellos y se van corriendo. Entonces lo que podríamos hacer es una emboscada. Ahora. Ahora que sabemos de qué va el rollito... Se les puede hacer una emboscada. ¿Sabéis? Por ejemplo... Ahora podríamos mandar a uno activo... Es que claro, no ha aparecido muy cerca una oleada. ¿Sabéis? Pero... Mantener los melees escondidos... Bueno, a ver la segunda oleada, ¿qué es? Porque nos han mandado... O sea, 5 y 5... 10 de Bora... Vergas... Y como... Y 40... 40, tío. Es que tío... 40 Goretescos, hermano. Muy delirante, ¿eh? Les va la pinza. Brody está no haciendo nada, pero bueno... Ya sabemos qué le va el rollo. Hidroponia. Vale, ahora tocaría... Aprender cómo funciona la hidroponia. Que esa es otra cosa que... Yukico plantando lo que se va a morir. Pero bueno, whatever, ¿no? Hidroponia, ¿no? Supongo yo que... Contener, vale. Un baño de nutrientes artificial para el cultivo de plantas. Las bombas de nutrientes deben funcionar continuamente. Las plantas morirán si se corta la corriente. Claro. Pero esto... Lo puedo meter donde... Para el cultivo de hidroplantas, pero... Esto es como nutrientes, ¿no? No vamos a hacer... Es que yo sé que había una cosa de como poner luz, ¿no? A ver, electricidad, ¿no? O sea, que le cerrabas... Y ponías luz... Mobiliario... ¿Qué es esto? Una lámpara industrial que ilumina una zona con la suficiente intensidad para cultivar. Pero que consume gran capacidad de energía. Ah, se apaga automáticamente por la noche. ¿Es simplemente esto? O sea, yo enchufo esto aquí... Fue ahí. Las dos áreas que son. A ver, voy a probar de enchufarla aquí. A ver qué pasa, ¿vale? A ver qué es lo que... Qué es lo que hacen, tío. ¿Los sueros están hechos, por favor? Sí. Hay que buscarlos, evidentemente, porque ya sabes dónde... Puede y no. Están aquí. Brody. ¿Tú, a ti que te gusta... El buen hacer de no hacer nada? Venga, brody. Vas a enchufarte aquí unas cositas. Vale, que se vayan recuperando estos. Porque, claro, renacen heridos, evidentemente. Creo que quiero hacer más sueros, ¿eh? Vamos a aprovechar la carne retorcida que tenemos por aquí un momento. No hay comida, hermano. Vale, a ver. Vamos a... Vamos a... Esto... Vale, vamos a... Pam. No permitir la cosecha. Exceptuando este... Y este, ¿vale? Para que los agricas... Vayan a trabajar allí. Este es constructor, nada. Vale, esto ahora está encendido. A ver. Tasa crecimiento actual tal. Y el que está fuera del rango necesita más luz. Vale, de puta madre. De puta madre. Es esta mierda. Poder... Esto lo habríamos podido hacer ya hace muchísimo rato, ¿eh? Pues se mete uno aquí. Esto debe gastar una de luz. Creo que deberíamos poner uno... Aquí. Y otro aquí. Este se permite la... La siembra, ¿vale? Vale. Esto fuera, en verdad, ¿no? Qué cómodo todo, ¿eh? Creo que algo así sería el... El tema. Bueno, más o menos. Ya, por una plantita no... Vale. Sputer se la saca... Bien sacada, ¿vale? Vamos a sacar cable... Eléctrico... Pues por aquí, tío, hermano. Yo creo que aquí debería llegar, ¿no? Venga, aquí va a crecer. Sí. Bueno. Bueno, bueno. Esto nos salva bastante el hojaldre, ¿eh? Un poquito de patatita, un poquito de maíz y por aquí bastante maíz. Con esto tiramos un rato. Lo digo que se ha ido la luz. No, no he conectado la energía, ¿no? Vale. Claro, se apaga por... Ah, y aquí hemos puesto otro. Maravilloso. Permitir la siembra. Más... Era el arroz lo suyo, ¿no? Vamos a... O sea, el arroz es lo que salía rápido, ¿vale? Nos queda un poquito de comida y nos queda pemican, ¿eh? Yo creo que nos salvamos, gente. Nos salvamos por los pelitos de Júpiter. Los bichos también comen carne de insecto, ¿eh? Los bichos me refiero a los... Come... Come de esto, anda. Come de esto, anda. Come carne de... Ahora tendremos que estar un poco pendientes, ¿vale? Pero que se vayan acabando lo que se tienen que acabar, ¿vale? Estamos ready. Bueno, Zipi no está ready porque está... Porque es una yonki, tío. Cadaver observado. Mi hijo cuarta es infeliz. Pues juega con tu hija. Darlai... ¿Qué estás haciendo? Escaneando. No nos interesa escanear ahora. Juega con la niña que si no está... Que si no su madre se preocupa. Su madre no va a jugar con ella, ¿eh? Eso no... Son las 8 de la tarde. Mierda, tío. Se nos ha pasado el día. Pero es que necesitábamos hacer esta movida, ¿eh? Por el tema de... De la comida. Me estaba preocupando mucho. O sea, es esta lámpara. Esta lámpara no hemos tenido que investigar ni nada. Esto me lo quiero aprender bien. Entonces la hidroponía es... Es... Es otra movida, ¿no? La hidroponía es como para ponerlo aquí dentro, pero... Para que crezca más rápido todo. Fumada, ¿eh? Zipi va a colapsar, lo sabemos, pero bueno. A ver, Zipi nos interesa mucho que esté bien. Más que nada porque mete unos vergámbalos que te cagas, ¿sabes? Vestimenta rasgada. Ah, le han dado una paliza a esto. Quítate esto. Tenemos una armadura... Uf... Uf... Bueno, que se ponga una chaqueta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Una chaqueta. Vamos a fabricar una armadura de marine. Venga. La voy a poner arriba del todo porque... Si no, a la que detecten que... Que faltan componentes. Porque para hacer la armadura de marine nos van a faltar componentes. O sea, va a gastar componentes. A lo que los invierta se pondrá a hacer componentes y dejará, ¿vale? Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, gente. No veas tú, ¿eh? Ahora hay que volver aquí, ¿eh? O sea, vamos a tener un combate sobre el puto jaleo que... Que hemos tenido. Colonos ociosos, ¿eh? Brody, vaques, Zipi... Bueno, está bien. Está bien. Las ovejas abortan por inanición. Pfff... Que no podemos hacer nada, tío. Podríamos sacar... Matar a un múfalo. Macho... Macho... Hembra. Y tenemos los peques que van a comer menos. Una hembra... Dime que es un macho. Una hembra... ¿Es un macho? Hembra. Fucordwaf. Vamos a matar a esta. Y a esta que también... Ya está medio crecido. Al río, hermano. Al puto río. Venga. Se matan y se despiezan y a tomar por culo. Más que nada, pues por lo evidente, ¿vale? Para ir sacando carne y... Ya estamos tirando de comidas sencillas. Es lo que hay. Eso nos va a afectar un poco en el humor. Pero estamos la más de contentos, la más de felices. Son la una de la madrugada. Está todo el mundo durmiendo. Por la mañana se va... Se va a pelear, gente. Esta mañana vamos a darlo todo. Venga. Armadura de marina está al 41%. A ver. Debería valer, pero... Pero bueno, vale para lo que vale, ¿no? Bien, sos. Bien. Hombre, antes de... Si salimos... Y Zipi llevar una armadura de marine, pues sería ideal. Pero es que va a tardar la puta vida. Así que Zipi... Intentaremos no meterla ahí muy agro. Y ya está. A ver, tenemos los trujis. Están redis. La cosa está bastante bien. Aparte de donde tenemos que ir, no hay... No hay mucho percal. Esto me jode, ¿eh? Mira, hay una pantera aquí. Mola porque... Bueno, ahora no lo puedo ver, pero... Ahora no tendremos llamada animal. Creo que... Solo tenemos dos furros y hemos gastado los cuatro intentos y eso tarda un huevo en... En volver a restablecerse el cooldown, así que no. Alpaca ya puede caminar. Cosa es otra, ¿eh? Espérate que los animales debemos estar fundiendo aquí movidita. Por inaniciones y mierdas. No me da la... No me da la gana, tío. Vale. De huskies, los huskies van muy bien, ¿vale? O sea, nos reímos, pero... Pues se tanquean daño y eso, pues... Siempre es de agradecer. Así que de puta madre, ¿eh? Seguir al amo cuando... ¿Cómo? Cuando este se encuentra haciendo trabajo... Nada. Hostia puta. Se ha ido la luz. Se ha ido la puta luz. Ah, esto no debe estar funcionando, evidentemente. Vamos a enviar los trujis y... Yo creo que se puede, ¿eh? Se superpuede. Con los cinco trujis... A ver, Vakes, por ejemplo... ¿Qué hora es? Las once de la mañana. Ya... Yo creo que ya... Yo creo que ya es el momento, ¿eh? Estoy mirando... Si por aquí podemos dar apoyo de alguna manera. Con los que estén más o menos cerca. Ya los vamos a... Ya nos vamos a... A zumbar. Sí. Que den apoyo un poco. Vamos a poner a Nicola aquí, ¿vale? Para... Vale. Trujillo este aquí... Este por aquí... Spouter... A ver, Spouter... Ah, es que Spouter estaba aquí de casualidad, ¿o qué coño? Vale. Vale. A estos que van a melee los podemos deslicenciar... Y se van a zumbar, en teoría. Vamos a enchufarles el frenesí. Vale. Lo que sí que quiero es que vosotros tres... Ataquéis al devorador, ¿vale? Porque... Ya se ha zampado a alguien. Y necesita un poco de plomo. Vale. Ah, no, no. Se puede... Se puede bien. Vale. Aire. Captúrate a este... Y, Brody... Captúrate al Knuckle... Y el de carnesita, pues... No, no, no. Va, que... Espérate. Capturar, devorador... Aquí. Y el Knuckle aquí, ¿vale? Que son donde tenemos las... Las vergas estas. Claro, sin la luz, pues... Se queda desprotegido esto. Trujit, también a volar. Vale, eh... De hecho... De hecho... A ver, lo hemos capturado. Claro, lo que pasa es que habrá que curarlo... Ah, pues no. Está de puta madre. No, es que este no es... Claro, muere en tal, muere en cual. A ver, sí. Darlike, vente... Vale, no. Vete viniendo para aquí. Ya lo harás ir. Espérate, Vakish está estudiando. Vale, no. Estudiando, no. Darlike, vente a... Atender al pesado este. Estos se quedan aquí en las puertas. El tema de la luz, claro. Esto nos está jodiendo la vida, Norma. Ay, que no llega luz aquí, eh. Yo creo que con este pixel bastará. Creo, eh. Deberíamos apagar máquinas que no estemos utilizando, ¿de acuerdo? Y gasten electricidad. Como esto, por ejemplo. Se para. Esto se para. Esto se para. Esto creo que ya está parado. Vale. Los cargadores, ¿no? Los necesitamos. La forja. La vamos a parar. Y es una cosa, tíos, que no acabo de entender, ¿vale? Luego, por otro lado, es otoño. Bueno. O sea, me explico, ¿vale? Es una cosa que no acabo de entender. De que esto está conectado, ¿no? Porque espérate, que a veces das la puta risa. Espérate un momento, ya verás. Electricidad. Vale, sí, sí, está conectado. Es que digo, ya verás tú. Claro, ahora tenemos estos generadores que no van. Y es una cosa que no entiendo del puto juego. Esto lo voy a parar, ¿vale? Es que necesitamos la electricidad para lo que necesitamos. Que es para los robots. Esto también ya se para. A tomar por culo ahora mismo, ¿vale? Ya hemos descubierto tal. No estamos investigando nada. Por tanto, desconectamos esto. Es una cosa que nunca he entendido del juego, ¿vale? Que es que, tío, la mesa que no... O sea, una luz, vale, lo entiendo. Incluso creo que de día se deberían poder parar las luces. Pero bueno. Yo qué sé. Yo no hago videojuegos, ¿no? Ya sabes cuál es mi filosofía. Venga, vamos que nos vamos, ¿eh? ¿Cómo lo lleva el puto cabrón este? Si no, que no se hubiera escapado. Lo vamos a dejar ahí. Muere en 13 horas. Es que es bioferrita ahí que te sacas. Esto también chupa electricidad, que te flipas, ¿eh? Me dijisteis que... Vale. Podríamos ir llevando a todo el personal este para aquí. ¿Vale? Vale. Se mueren hasta los árboles, fíjate tú, ¿eh? Vale. Sir, ¿cómo está el noctol de los huevos? Sin peligro inmediato. Pero acabarán con peligro y... Madre mía, tío, hermano. Vale. Mira, justo acabamos de amamantar a cuarta. Hay algo por aquí. Vamos a ir limpiando un poco la zona. No hay nadie. Vale. Bueno, vamos a comer un poco, ¿vale? Vale. Tú vas a comer de este. Tú vas a comer... Lo digo para que estén fresquitos, ¿vale? Que no tengamos ningún susto. Porque vamos a pelear bastante rato. Entiendo yo. Está todo bastante lejos. Y podríamos mandar a alguien a activar el asunto ya, ¿eh? Nicole no está haciendo nada. Está ocioso. Y Brody también. Pues prefiero a Brody, va. Actívate esto, venga. Que vaya yendo para allá. Cuidado que va a salir por aquí y no... Vale. Vale. Los Trujiz nos los llevamos para acá. ¿Cómo está la puta movida esta? A ver, el Noctol, tío de los huevos. Ya está. No hay ni peligro inmediato ni pollas. No sé qué... Bueno, vamos a dejar que acaben de curar esto. Hostia, hermano. Este no se muere ya, ¿eh? Las fracturas. Fuera. Claro, va. ¿Y este cómo está? Estoy nervioso, ¿eh, gente? Hostia, 50 minutos. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Y en el siguiente le damos otra vez, fieras. Se me cuidan y... Chao.